Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Cazador del Pasado, gracias por estar aquí y bueno a petición de muchos de ustedes que me sugirieron que abriera más tazos de mi villano favorito bueno pues les tengo una sorpresa, aquí he conseguido 24 bolsitas de Doritos que me acaban de vender los señores de las abritas pero también con una muy mala noticia, ya que dicen que hace como 3 semanas dejaron de producir los tazos de mi villano favorito que ya no los van a sortir, que los últimos que encuentren en las tienditas de la esquina vayan por ellos porque pues ya no va a haber, son los últimos, ya están resurgiendo normal corrí con la suerte porque pues ya nada más tenían puros Doritos y dije bueno échamelo porque mis suscriptores están ansiosos de que hagamos más de estos tazos creo que van a ser los últimos y pues veremos las próximas promociones de que se van a tratar qué les parece si hacemos este unboxing de los 24 Doritos vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tristemente de los 24 doritos que abrimos, pues solo 11 salieron, entre ellos dos repetidos. Así es que nueve, se podría decir nueve clásicos son los que nos salieron. Y aquí tenemos los de la segunda tanda que habíamos abierto. Y estos dos me los encontré en la calle. Por ahí vi otro tirado, pero pues iba en el micro y así es que pues, sin modo de bajarme a recogerlo. Pero bueno, una bonita experiencia, ya vimos que, pues este, 13 puro aire es algo increíble. Aunque de los 11, dos son repetidos, pero bueno, aún así muy contentos ya después, todos los repetidos lo juntaremos y lo estaremos obsequiando. Así es que esperen las mecánicos, ¿vale? Y bueno, ahí tenemos unos videitos pendientes, el de José Carioca y el de Garfield que también me pidieron. Estén al pendiente porque pronto los tendremos, ¿vale? Y bueno, vamos a seguir cazando esas colecciones y nos vemos.